¿Cómo te sentiste de anotar ese gol? La verdad que muy contento. Creo que en toda mi carrera futbolística no había tenido la oportunidad de anotar un gol de cabeza. Hoy se me presentó la oportunidad y la verdad que estoy muy contento por eso. ¿Preguntas? Bueno, tiene la confianza desde que llega a Houston. Llega inmediatamente a entrenar de una vez a jugar. Y parte de esa confianza que se le da a usted la está demostrando en el campo con buen juego y ahora con gol. ¿Es importante eso para comenzar el camino en el MLS? Sí, la verdad que desde que llegué se me dio la importancia de que si quería jugar yo le dije al profe que estaba dispuesto. Me dio la oportunidad y bueno, he venido trabajando con mucha intensidad, con ganas de poder seguir abriendo puertas aquí en el MLS. Gracias a Dios, hoy se logró un triunfo bastante importante. ¿Alguien más preguntas? ¿Qué pesas? Oh, go ahead, I'm sorry. ¿Cómo te sientes tú en el sistema este nuevo que está jugando Linewall 433? No, la verdad que me siento muy bien. Creo que por ahí actualmente ya lo había manejado en el sistema. No muy frecuente, pero gracias a Dios por el entrenamiento, el trabajo que hemos venido haciendo, me hemos ajustado bien en el sistema. ¿Qué pensaste de ese pase que dio Corey Ash, el que mandó a Kanji para el pédalte? No, creo que fue un pase fundamental. Creo que con la velocidad que tiene Kanji es de saber aprovechar y fue un pase bastante preciso. ¿Everybody good? All right, gracias. Gracias. Gracias so much. De la luz en el mes, open.